Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La escuela contra almirante Enrique Ramón Martino de la ciudad de Engarnación es visitado por los malvivientes de manera periódica. Lastimosamente estos no van para aprender nuevas lecciones, sino más bien para perjudicar a la casa de estudio. Y bueno, el primer hurto fue el lunes de madrugada, ¿verdad? Y el segundo fue el martes, el miércoles y ayer otra vez. Ah, de manera sistemática, de periódica, no sé si no se han visitado ustedes. Sí, ayer cambié todos los vídeos porque en verdad lo que hacen es perjudicar, ¿verdad? El año pasado, no sé si ustedes recuerdan, nos robaron seis puertas. Sí, sí, sí. La policía, ¿investigaciones? Sí. Hizo todo su trabajo, presentó a fiscalía, tenían el nombre, ellos me mostraron, tenían el nombre, todo ya de la persona que vendió, todo. Pero no pasó nada. Quedó acarbonado. Me dice la policía que ellos tenían que haber dado orden de allanamiento, de captura, pero no pasó nada. Entonces, falta también el acompañamiento del Ministerio Público, la policía hace la investigación, pero justamente el fin. Saben que yo realmente siento eso, a ellos les veo muy atados, ¿verdad? Porque ellos me dicen, profe, ¿qué más podemos hacer? Nosotros ya hicimos todo, pero yo me fui y firmé en fiscalía mi declaración, ellos me mostraron, mira, profe, este es el que entró en tu escuela, ya sabemos quién es, todo, pero ahí quedó. Bueno, ahora, incluso también se tiene una situación muy difícil, porque aparentemente hay un patio baldío en las adyacencias de la escuela que actúa justamente como un aguantadero prácticamente. Prácticamente. La esquina es de la congregación del Verbo Divino, y a ellos también les robaron su portón. Entonces, ese patio está así, libre. Libre. Ahora está más o menos bajo, pero siempre suelo estar muy alto. El lunes cuando vino la policía, la policía encontró las galletitas ahí en el baldío, pero no se veía del matorral. Hay basura, desastre. Bueno, pero no, entran ahí gente, duermen ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ese lunes cuando yo llegué, yo he visto que estaba un señor ahí. Y nosotros somos todas mujeres acá, ¿verdad? Nos asustamos. Le llamó a la policía en el momento vino. Y... De parte de ellos, yo me siento, mira, como allá, lo que pasa que no sé también, ya yo quiero más lo que... No sé. Pero esto no es todo. Por si fuera poco, los delincuentes hicieron sus necesidades fisiológicas en el lugar donde se apoderaron de la leche y las galletitas.